Hoy me gustaría hablarte acerca de estos cuatro puntos que a mí me ha funcionado mucho y me han ayudado demasiado para mejorar mi comunión con Dios. La Comunión con Dios es la relación personal de nosotros con Dios. Así que va a depender mucho acerca de qué tanto estás dispuesto a cederle a Dios. Por lo tanto, el primer punto habla acerca de esto precisamente, de aprender a establecer la voluntad de Dios. Si vamos a Filipenses 2.13, Reina Valera dice así, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad, dice, por su buena voluntad, no por nuestra buena voluntad. Ok, algo que es importante es saber identificar cuándo estamos nosotros estableciendo nuestra voluntad y cuándo es que realmente estamos perseverando en la voluntad de Dios. Y esto es algo muy sencillo, fíjate, cuando comenzamos a movernos, no por nuestras emociones, porque en general tendemos a movernos de acuerdo a nuestras emociones. Es decir, si tengo ganas voy a hacer oración, si no tengo ganas, bueno, pues hoy no haré oración, porque pues me siento desanimado, no tengo ganas, no estoy motivado y eso es hacer nuestra voluntad. Nuestra voluntad está enriquecida de acuerdo a cómo nos sentimos, de acuerdo a lo que nos pasa en el día, de acuerdo a los afanes también, de acuerdo a si nos está yendo bien o mal. Entonces, no es conveniente para nosotros establecer nuestra voluntad. Sin embargo, cuando dejamos de lado todas nuestras emociones y comenzamos a, por ejemplo, realizar nuestra oración a pesar de que no tengamos ganas, ahí es cuando estamos comenzando a establecer la voluntad de Dios en nuestras vidas, porque estamos haciendo lo que Dios dice que es bueno para nosotros, ¿sí? Así que este es el primer punto, aprender a establecer la voluntad de Dios. Bueno, el segundo punto, quizá a lo mejor te habrás preguntado, pero ¿por qué no arrancaste diciendo o hablando acerca del Espíritu Santo? Es porque es necesario entender que Dios es una persona y como tal, para establecer una relación siempre tiene que haber una reciprocidad. Entonces, establecer esta ley de la siembra y la cosecha. Así que siempre tiene que haber un Señor yo te doy y después Dios viene y nos da, ¿verdad? Entonces, algo que es importante tener es comenzar a tener un corazón correcto. Y esto es un corazón sincero, honesto, un corazón humilde delante de Dios. Y bueno, siendo sinceros, algo que aprendemos muy bien es inclusive a mentirnos a nosotros mismos. Así que es necesario aprender a dejar todo eso de lado para que comencemos a agradar a Dios de verdad. Vayamos a lo que dice en Romanos 12.2, dice, Así que este sería el segundo punto, aprender a ir a la presencia de Dios con un corazón correcto, siendo sinceros, honestos y humildes, reconociendo si tenemos que reconocer, perdonando si tenemos que perdonar, etcétera, etcétera. Bueno, el tercer punto. Vamos primeramente a la Biblia. O bueno, no. Ustedes ya vieron que somos nosotros los que nos estamos acercando o queremos comenzar a establecer esta relación con Dios. Es decir, nosotros ya nos estamos moviendo para que Dios comience a establecerse dentro de nosotros. Pero, no sé si se han preguntado, ¿Dios a quién busca cuando está desde ese lugar, desde ese santo trono, cuando se asoma al cielo y comienza a ver? ¿Quién le llama la atención a Dios? Bueno, ahora sí, vayamos al versículo. En Juan 4, del versículo 23 al 24, dice así. Esto es en traducción del lenguaje actual. Dice así. Dios es espíritu y los que lo adoran, para que lo adoren como se debe, tienen que ser guiados por el espíritu. Bueno, se acerca el tiempo en el que los que adoran a Dios, el Padre, lo harán como se debe, guiados por el espíritu. Porque así es como el Padre quiere ser adorado. Y ese tiempo ya ha llegado. En traducción, en, perdón, en Reina Valera, este mismo versículo dice, en espíritu y en verdad. Bueno, nosotros ya hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Es decir, la verdad de Dios ya está en nosotros. Ahora hay que aprender a escudriñar acerca de la verdad. Porque escrito está en su palabra que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y una vez que aceptamos a Jesús, viene el espíritu de Dios y se establece en nosotros. Pero el tema es cómo lograr que el Espíritu Santo comience a revelarnos la grandeza y magnificencia de Dios. Y esto se logra por medio de la adoración. La adoración que nosotros hagamos a Dios. Esto comienza a ayudarte para que te vuelvas más consciente acerca de su grandeza y magnificencia. ¿Por qué es importante esto? Porque es la única forma en la que comienzas a ver tu vida desde otra perspectiva. Tus problemas comienzan a hacerse pequeños y comienzas a descubrir el poder que Dios puso ya en ti. Entonces, algo que es bien importante es establecer la adoración que nosotros hagamos para Dios por medio de un sentir genuino. Es decir, que para nosotros no sea un sacrificio o sea algo desagradable o que lo hagamos así como que no tenemos ganas. Ya cuando para nosotros adorar a Dios es un deleite, disfrutamos adorar a Dios, ahí es cuando el Espíritu Santo comienza a revelarte quién es Dios y quién es Dios en tu vida. Entonces, tu relación comienza a fortalecerse demasiado. Así que este sería el tercer punto. Vayamos al cuarto punto. Yo creo que no podría dejar de mencionar esto que es establecer la santidad en nuestras vidas. Y es preciso ir primeramente a Segunda de Corintios 7, versículo 1. Aquí está, en Reina Valera, dice así. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Yo creía que la santidad o perseverar en santidad es tratar de ser perfectos. Y gracias a Dios no es así. La santidad o lo que yo he descubierto que es la santidad es no solamente amar a Dios, sino aprender a temerle. ¿Cómo es esto? Como yo te puedo explicar que he vivido el temor de Dios, es así. Cuando yo solamente me pongo a pensar, el solo hecho ya de pensar que me puedo llegar a alejar, aunque sea una pizca de Dios, me hace temblar. O el solo hecho de imaginar que si yo voy a realizar algo o estoy a punto de hacer algún pecado o estoy a punto de desagradar a Dios. Y eso me frena y me hace temblar porque sé que voy a desagradarlo a Él y eso me va a apartar a mí porque yo estoy estableciendo mi voluntad. Eso me hace temblar y ese es el temor de Dios. Es temblar porque ahora sé que no puedo vivir literalmente sin Dios. Sé que es Dios el que me da vida. Así que el saber que puedo desagradarlo, eso me hace temblar. Ese es el temor de Dios. Es importante para experimentar el temor de Dios, pedirle al Espíritu Santo que te revele, que te haga vivir este temor santo que puedas llegar a tener para con Dios. ¿Sabes por qué? Porque es lo único que te ayuda demasiado a que cuando estés a punto de alejarte, apartarte o cometer algún pecado, te hace volver nuevamente al camino. Porque el camino es angusto. Y algo que también es importante yo creo mencionar es estar siempre complaciendo a Dios, estar siempre imitando a Jesús. Y algo que entristece demasiado al Espíritu Santo es precisamente cuando nosotros comenzamos a pecar ya siendo conscientes del pecado. Eso se llama iniquidad. Y es algo que entristece muchísimo a Dios y es algo que nos aparta de la presencia de Dios. Así que, bueno, esto es algo que a mí me ha ayudado muchísimo y ha enriquecido mucho mi relación con Dios. Espero que en tu vida también, yo creo que sí. Así que ahora permite morar por ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús es tu Santo Espíritu el que está revelando en este día y en esta hora acerca del temor de Dios, de este temor santo. En cada uno de todos aquellos que en este día me miran, en el nombre de Jesús están recibiendo este temor de Dios, que es aquello que te aparta completamente de toda iniquidad y pecado y maldad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, a partir de ahora empezarás a tener una comunión tan hermosa, tan santa, que te hará llenarte de tanto gozo y alegría. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, pues estaré bien al pendiente acerca del próximo tema que sé que ustedes van a estar votando. Muchas bendiciones a todos. Amén.